¿Qué hace loquito? Bueno, seguimos, seguimos con el GTA5, seguimos con Michael, estamos preparando lo que va a ser el gran golpe, y estamos por robar un tren, si mal no recuerdo. Así que nada, entre el capítulo anterior y este, me tomé la libertad de acercarme un poco al lugar de la misión, porque realmente era bastante lejos, y para que no se haga tan largo el video y tan tedioso. Así que bueno, antes de continuar, como siempre te digo, suscríbete al canal, dale like, compartí, activa la campanita, que te avisa cuando subo videos, trato de subir videos todos los días. Así que ahora continuamos con Michael, Trevor. Incapacito a los trabajadores del ferrocarril. Lo bueno es que... Arrancamos de acá la misión, y pierdo. Arrancamos de acá. Arrancamos de acá. Voy a dar toda la vuelta Porque justo estaba mirando para allá Voy a dar toda la vuelta Y ahora hay que esperar Como se filtró el GTA 6 Terrible, pero se ve rebueno, boludo Si es verdad Se ve muy bueno T, el tren está llegando a un stop ¿Estás en el chopper? ¡Roger eso! ¡Estás listo para el takeoff! Recoge la locomotora de carga Recoge la locomotora de carga Muy fácil, ¿eh? Slowly, T, nice and slow Bien Looking good Once you come back and get a flatbed car We'll be all set We'll be right back and get a flatbed car Bueno, ahora me imagino que hay que dejarla en el camión Ya sé, amigo, pero es difícil, es difícil Requiere precisión Locomoto's been dropped Coming back to the car I don't buy one You can't even go to the car I don't buy a new car vamos justo haciendo esta misión me acordaba no sé por qué hay una misión en el tan andreas que tienes que manifestar un avión al control remoto está que difícil que esa misión por favor no sé por qué me acordé hay que dejarlo ahí porque es mucha precisión y tenés que hacerlo rápido creo que es por tiempo si mal no me acuerdo por un tiempo como no te dije que quieres un tren? te lo he hecho un tren, Lester excelente, os le daré a la demás que tenemos todo lo que necesitamos, nos vemos en el club de la estriba bien y ahora tenemos que ir al club si éste tiene para caídas no hay vamos pero vamos a probar creo que tiene que lo creo que tiene para caídas y me tiro de una boludo si no se lo que llega hasta ya patricia madrazo le sigue mandando le sigue mandando un mensaje a trevor patricia es la esposa de un ahora no 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 i te atreven sé a tributo sound Si nunca... Eres un chico dulce, Trevor. Un chico dulce. Patricia, me extraño realmente. Tengo que ir. Bien. Ah, y si vamos más rápido. Y después me tiro, me pará caído. Si es que tengo, ¿eh? Por ahí vi en alguna misión que me decían que si viajas en el helicóptero o en un avión se auto equipa un paracaídas. Pero bueno. Todo puede marir sale. Ahí está, mira. ¿Cómo se abre? Uy. Si. Es la mierda del helicóptero. No, no me joda. ¿En serio? Yo quería hacerlo rápido, boludo. Dos estrellas. Bien, bien, bien. Quiero hacer algo antes. Vamos a perder a... Pero la puta madre. Es ser, boludo. Es ser, boludo. Es por hacer la cosa rápido. Tendría que haber bajado con el helicóptero, ¿no? Dale, boludo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que me detuvieron dos banquitas mierda? A ver. Ahora es cuando te trollean todos los autos. Todos, eh. Mirá. Mirá. ¿Me quiere decir por qué doblás? Justo cuando yo doblo. Todos los autos te trollean del juego. Todos. Está listo. ¡Sorvido! ¡No! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer, Trevor? Sabes, por favor. Es todo su culpa. Ah, ah, aquí, ponlo esto. Ahora, voy a escalar este lugar para cámaras cuando estés listo, Piper. Hey, cuando esto se ha hecho, las chicas van a estar videoando a mí. No, no va a suceder. ¿Qué no va a suceder? 400 millones de dólares no está haciendo a este hombre un jugador, y no está haciendo a ti una buena persona. Ahora ponlo en tus vestidos. Hey, ¿estamos listos para hacer esto? Sí, si te quedas vestido, tal vez te lo haré. ¡Ready for action, eh? ¡Vamos! Bien, voy a conocer a mi amigo en el banco. El oro no es aún más, pero estamos tan cerca. ¡Vamos al equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! De al banco. ¡Vamos! 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 Pueden presionar alrededor para mover el túnel, o sea, por el presionario para activar los cortadores ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bien! 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 A ver, nada, tengo tres, pero bueno. Esto es raro, porque no tengo que dejarme aquí sin el oro. ¿Qué es lo que pasa? Seguir en el depósito, si no tienes que dejarme con el oro. ¿Cuánto necesitas? T, el metal está listo para ir. ¿Dónde están los disparos? Helicóptero inbound. Se ve en un segundo. El metal está listo para mover. Hey, we got you. Glor the winds. Hey, I got this one. I got this one to the next one. On the floor! On the floor! Oh shit, over there dog, look up! They got to the bar door! They coming from the bank! Everything okay down there? Don't worry about us. Just get the bricks out. Where are the cops going? It's almost like you guys are taking it seriously. There's a noose team propelling into the tunnel. I got to pull out. The bricks are gone, right? Let's recruit! I'm the last thing you're ever gonna see. I'm bringing the chopper back around. No, man. Go, dog. Get the metal out the city. You heard him, go. Come on. Come on. To the choppers away. All right, we're coming out the back door. All right, man, look. Downtown's locked up tight. We should get out of here together, dog. Meet at the footprints to Arcades. There ain't gonna be a room at the getaway car. I'll cover your run, then I'll try to dock out solo. Really? Good luck, dog. I'm running. We're meeting up at the Alta Street footbridge. No way! No way! Come on! Bring him up the mothership! We're clean! Let's walk away! Over here! We're putting the granada. Uy. Hey. Ah, ah, chopper! Hey! no nos dieron el oro mis pocos están cerrados, policía el gobierno ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Give us some room! ¡What the fuck?! ¡You're a part of the system! ¡We're getting out one way or another! ¡Let's move it! ¡Out the way! ¡You really wanna do this?! ¡We'll beam up to the mothership! ¡We won't make it on the roads! ¡Stay high! ¡Stay on the walkways! ¡Police chopper at our nine! ¡Look out! ¡I'm picking up clock on the Merriweather Channel! ¡They know we hit the UD! ¡And they're planning some vigilanteism! ¡The public law boys go! ¡We're just five trying to kill us! ¡So tell them not the father! ¡Stairs on the right! ¡Vamos! 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 ¡Claro tenemos que llevar ejercito! ¡The government stole more gold than we have! ¡Get out of here! ¡Poor cops and that chopper! ¡Don't let them touch down! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡We're going this way! ¡I got points! ¡On the right! LX PD on the way! ¡I need it to reload! No, no la vi la vida, me quedaba poquita ¿Por qué no me quedé ahí cubriéndome? Tranquilo, tranquilo Esto es La ciencia Tengo Tranquilo Tranquilo Estamos saliendo de una forma o otra Tú eres parte del sistema ¡Como! ¡No me quedo sin la de abajo! ¡Let's get to the other side of the building! ¡Oh! ¡Get in cover! ¡On the floor! ¡Oh, shit! ¡That's Meriwether! ¡You see that? ¡Hey! Down here! ¡Hey, is the metal safe? ¡Meriwether ain't gonna jack your ass! ¡Roadside town! Waiting on the train! ¡No Meriwether on the horizon! ¡Ay, cool! ¡Prohibitionists! ¡You really want to do this?! Recruit! ¡Let's go! ¡To the right over there! ¡One time! You know why I want to get out of this? ¡Because you gotta wipe the kids, right? ¡You don't want them to lose! ¡Cuz if I go down! ¡Trevor's ass gets my share! ¡This way, dawg! Down the ramp! ¡Let's do this! ¡Hey, M! ¡Where you going? ¡Hey, we gotta clean the garage, boss! ¡We gonna drive out of here! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Damn, I'm another one! ¡Federal government, Stooges! ¡Give us some room! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir de una manera o de otra! ¡Vamos a ganar este lucho! ¡Ey, ahora es el tiempo! ¡Vamos a ir a la esquina y vamos! ¡Gracias a la esquina y a la esquina! ¡Buah! ¡Cochecito! Quiere que pierda la policía. 5 estrellas, eh. ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡En todos mis días con Trevor! ¡Has nunca sido tan malo! ¡Vamos! ¡Está difícil, eh! ¿Qué haces con Trevor? ¡Drivers! ¡Tiene que perderla! ¡Suscríbete! 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 muy difícil y 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 tengo la misión con franklin a ver de que va a veces quiero hacerme el toretto y no me sale y 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 vamos a matar a alguien o no o sea si vamos a matar a michael o trevor o lo dejamos con vida tranqui o nacion ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!